Reduzca la siguiente expresión, tenemos una expresión entonces la cual tendríamos que reducirlo de acuerdo a lo que nos estamos diciendo Bueno, vamos a hacer entonces la forma más sencilla para que no haya complicación en nuestra resolución Entonces, ¿cómo haríamos en este caso para poder desarrollarla? Lo que vamos a hacer es darle forma a esta operación para que sea más rápida, pues no mirá, así de esta manera Bueno, este sería 2 al cubo, 56 a la cuarta, o sea 56, lo vas a multiplicar 4 veces Para que no tengas que multiplicarlo 4 veces, sigue el siguiente paso, vamos a hacer colocando 2 al cubo, ¿te parece? Por 56 a la cuarta Sobre, abajo vas a colocar 7 a la cuarta Y este 4 a la quinta, yo lo voy a dividir en 4 a la cuarta, o 4 a la 1 Al final es lo mismo, ¿no? Porque es como un producto de potencia de igual base, se suman los exponentes y te sigue dando 5 No hay problema Más 63 al cuadrado Sobre 81 Mira, yo no voy a elevar al cuadrado a 63, porque es un poquito elborroso Mejor digo que 81 es 9 al cuadrado ¿Te das cuenta? Menos 39 al cubo sobre 13 al cubo Mira, como ambos son cocientes y están con el mismo exponente Entonces, ¿sabes qué pasa? Se puede asociar todo ello y puedes colocar así 39 Sobre 13 Y todo eso elevado al ¿Te das cuenta? Ah, ¿qué profesor? ¿Se puede hacer eso? Por supuesto Recuerda la distribución que hemos hecho, ¿no? Distribución de potencia de un cociente Esto de acá se distribuía a cada uno de ellos Es lo mismo, ¿verdad? Mira, 39 al cubo sobre 13 al cubo Para que no estés elevando al cubo cada uno y dividiendo Mejor haz eso Esto es mucho más fácil Ah, perfecto A ver, profe, entonces, acá tendríamos Acá en el otro lado, mira, ¿eh? Esto de acá se puede asociar a una sola A un solo exponente ¿No? Este es el que ya lo puedo desarrollar 12 al cubo es 8 Por 56 a la cuarta Esto no lo voy a desarrollar Porque me sale una... Imagínate, es un inmenso Grandote Como te gusta Y acá sería 7 por 4, 28 Claro, que es cierto 28 a la cuarta Porque recuerda que se puede asociar, ¿no? Por la distributiva En la multiplicación se puede asociar 7 por 4, 28 Y se coloca la misma base El mismo exponente, perdón El mismo exponente Y las bases se multiplican Eso solamente ocurre cuando Los exponentes son iguales Si no fuese así, no pasa nada Abajo 4 Más Mira, acá vamos a hacer lo mismo Como ambos están elevados al cuadrado Le voy a simplemente Factorizar ese cuadrado Le voy a tener así 63 Sobre 9 Y todo eso elevado al cuadrado Al final se cumple la regla distributiva ¿De acuerdo? Se me da 69 al cuadrado Sobre 1 al cuadrado Ahí está Allá Allá Menos 13 Entre 39 Entre 13 39 entre 13 Es 3 Sería 3 Al cubo ¿De acuerdo? Mira, nos salvamos de Estar elevando 39 al cubo Sobre 13 al cubo Imagínate Si hubieras hecho eso Multiplicabas 3 veces esto 3 veces esto Lo dividías Mejor era hacer esto Entonces profesor La expresión va a ser igual a Acá 8 y 4 Cuarta 2 Cuarta 1 Sería entonces 2 por Bueno Mira, como ambos Estas dos cantidades Tienen el mismo exponente Los puede asociar a uno solo Sería 56 Entre 28 Y todo eso elevado a 4 Ah, ya profesor Más 63 Entre 9 ¿Cuánto es eso profesor? Eso es 7 ¿No? 7 7 al cuadrado Menos 3 al cubo Que sería 27 ¿Te cuesta? Mira, en vez de estar elevando al cuadrado Y dividiendo entre 81 De frente Más 7 al cuadrado Que tú ya sabes cuánto es 4 al cuadrado Claro, por supuesto Entonces decimos profesor Acá esta expresión sería 2 por Profe Acá de 56 entre 28 Sale 2 Sería 2 por 2 a la cuarta Más 7 al cuadrado Que es 49 Y el efecto de 49 Menos 27 Bueno, esta expresión sería entonces ¿Cuánto profesor? Acá sale 16 Por 2 32 32 Más 49 Menos 27 Vale, por supuesto Vale, por supuesto Entonces decimos profesor ¿Cuánto sería este expresión? Bueno, esta expresión sale al ojo ¿No? Sería 54 Muy bien Claro que sí profesor Perfecto Sumas estos 2 Es 4 veces ¿No? Un poquito más importante Así está mejor Claro pues Se deduca la siguiente expresión X es 3 raíz de 2 elevado al cuadrado Más 2 raíz cuadrada de 3 elevado a la cuarta Menos 2 raíz cúbica de 5 elevado al cubo Debajo tenemos raíz cúbica de 2 por raíz cuadrada de 3 elevado a la sexta Menos 2 veces, entre paréntesis, raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 elevado a la c Bueno, entonces de acuerdo a lo que estamos observando Vamos a reducir esa expresión ¿Ya? ¿Cómo sería entonces todo eso? Bueno, recontra sencillo ¿No? Lo que yo voy a hacer acá Lo que yo voy a hacer acá es Simplemente aplicar la propiedad de la distribución y la multiplicación O sea, cada exponente se distribuye obviamente a cada uno de ellos Igual este acá también se distribuye a cada uno de ellos ¿No? Igual este también se distribuye A cada uno de ellos Este también igual se distribuirá a cada uno de los términos Bueno, este acá, este elevado a la cero Quiere decir que su valor es 1 Se elimina todo esto Sale 1 ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que cualquier número diferente de cero Que elevado a la cero siempre queda 1 Por eso Entonces, ¿Cómo sería la reducción de esa expresión? Miren, observa claramente Vamos a ver por acá Y sería 3 al cuadrado Por raíz cuadrada de 2 Por raíz cuadrada de 2 Al cuadrado Más 2 a la cuarta Claro que sí, se está Distribuyendo el exponente a cada uno de ellos Raíz cuadrada de 3 Acá es por raíz cuadrada de 3 A la cuarta Menos Menos 2 al cubo Por raíz cúbica de 5 al cubo Perfecto O sea, ya no hay distribución de cada uno de ellos Ahora acá también igual Sería raíz cúbica de 2 a la sexta Raíz cúbica de 2 El elevado a la sexta Por raíz cuadrada de 3 a la sexta Raíz cuadrada de 3 A la sexta Menos 2 por 1 Porque todo esto salió 1 No, por si acaso Esto es por 1 Ya se sabe que no, ¿no? Pero por si acaso Nada más Por eso Ahora entonces, profesor Si seguimos reduciendo ese precio Claro que sí Para tener, obviamente Los términos un poquito más Conciso Y vamos a tener 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 Por Acá sería raíz de 2 al cuadrado Sería 2 A la Recuerda que La raíz El índice de la raíz Es el denominador del exponente O sea, sería 2 entre 2 Ah, ya 2 entre 2 Así Más 2 a la 4 2 a la 4 es 16 Claro que sí Por La raíz cuadrada de 3 a la 4 Pero Sería 3 a la 4 Sobre 2 Porque el índice es 2 Y el índice es el denominador del exponente O sea Menos 2 al cubo Que es 8 Multiplicado por 5 Elevado a la 3 Entre 3 Porque este índice pasa a dividir Sería 3 Sobre 3 Allá Bueno, abajo también igual, ¿no? Podemos sacar la base 2 Y este índice pasa a ser el denominador del exponente Sería 6 sobre 3 Por 3 Igual, ¿no? Este índice es el denominador de este acá Sería 6 sobre 2 Menos 2 por 1 Es 2 Claro que sí Entonces el profesor Por acá se lleva reduciendo esa expresión Y vamos a tener lo siguiente A ver ¿Cómo sería la expresión? Bueno, acá Se te van Los patitos Y te queda simplemente 9 por 2 Más Acá sería 16 Por Acá le saco mitad 1 Mitad 2 3 al cuadrado Sería 16 Por 3 Al cuadrado Menos 8 Por Acá se te va tercia con tercia Y te queda 5 8 por 5 Muy bien Debajo tengo yo 2 Elevado a la Tercia 1 Tercia 2 2 elevado al cuadrado Por Acá, profesor, ¿cuándo me está quedando? Ah, ya, profesor Acá me va a quedar simplemente 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 Mitad 1 Mitad 3 O sea, 3 al cuadrado 3 al cuadrado Perfecto Muy bien Este sería Menos 2 Muy bien, profesor Ahora sí Desarrollamos Sería 9 por 2 18 Más 16 por 3 al cuadrado es 9 16 por 16 por Menos 8 por 5 ¿Cuánto es 8 por 5, profesor? 8 por 5 es 40 40 40 Sobre Acá sería 2 al cuadrado 4 Por 3 al cubo 27 27 Menos 2 Bueno, seguimos Operando Entonces la expresión Que está viendo ¿No? Entonces decimos Por eso La expresión Va a ser igual a Ese cociente Que está viendo ahí Arriba sería 18 Más 16 por 9 Sería 144 44 Menos 40 Ya Eso dividido Entre 4 por 27 Progresor ¿Cuánto es 4 por 27? Esa es la recuenta Sencillísima 108 Caballero 108 Claro que sí Menos 2 Menos 2 Bueno Entonces Ahora sí Sería cuestión De sumar 18 Más 144 Eso te va a dar 162 ¿No? Claro que sí 162 Ya Ese 162 Le voy a restar Menos 40 Ah Menos 40 ¿Cuánto sería Progresor? 122 Claro Entonces tendríamos acá Nosotros 122 Sobre 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 Menos 2 Sería 106 Claro que sí Simplificamos Si se puede Claro que se puede Acá Sería Mitad 61 Mitad 53 Bueno Creo que ahí no más queda ¿No? La 61 Sobre 53 Sería La respuesta Luego de reducir La Expresión O sea Diremos Entonces Que esto de acá Es la RTT De haberme Problemita ¿No te cuenta? O sea Toda esta operación Grandota Se redujo solamente a esto A una fracción 61 Sobre 53 Claro que sí Fácil y sencillo Como todas Reduzca la Reduzca la siguiente Expresión Tenemos acá 3 a la m Más 3 Menos 3 A la m Más 1 Sobre 3 a la m Más 2 Menos 3 A la m Perfecto Muy bien Entonces Vamos a reducir Esta expresión Profe ¿Cómo lo reducimos? Gracias caballero Mira Lo primero que tú vas a hacer acá Es Así como se aplicó La propiedad de Producto de potencia De igual base Recuerda ¿No? ¿Cómo es eso? Profe Mira Cuando yo tenía A a la m Multiplicado por A a la m Esto era igual A a la m Más n ¿Sabes? O sea Cuando se estaban multiplicando Dos potencias De igual base Se colocaba una base Y se sumaban Los instrumentos Ahora voy a hacer Lo contrario Ahora voy a colocar Dos bases Con los exponentes Separados ¿No? O sea Opuesto A esta propiedad Ya no voy a hacer De aquí para acá Sino ahora voy a hacer De aquí para acá O sea Este productor sería Tres a la m Por tres A la tres O sea Tres al cubo ¿No? Así ¿Te das cuenta? Menos El siguiente también sería Tres A la m Por tres A la uno Porque darte cuenta Que al final es lo mismo Bueno Se pone una sola base Y se suma M más tres Y el otro M más uno ¿No? Claro Por supuesto Ya profe ¿De abajo ¿Cómo sería? De abajo igualito Sería Tres a la Igual Se separa Sería Tres a la m Por tres A cuadrado Menos Tres a la m Profe No lo separa No lo separa Porque no lo está Sumando con nadie Así No Más Muy bien Perfecto Entonces ya lo hemos Separado De acuerdo A esta propiedad Por si acaso De acuerdo A lo que hemos Aplicado acá Ya Esta propiedad Recuerda que Ya se te va Como un teorema Básico Que el producto De expresión Se llegó al base Y eso estamos aplicando Muy bien Profe Ahora que hacemos Bueno Ahora lo que hacemos Es algo muy bonito Es Factorizar Vamos a factorizar Este término Que es similar En ambos casos O sea Profesor Acá tenemos El término similar Es tres A la m Entonces A la hora de factorizar Te olvidas de este Y trabajas con lo que te queda ¿Cuánto te queda? Tres al cubo Ah Ya Profesor Perfecto Muy bien Entonces me está quedando Tres al cubo Profesor Menos Igualito Sacas el tres a la m Y te queda Tres a la uno Bueno Tres a la uno Es tres caballero Claro Muy bien Sobre Y acá también voy a factorizar Voy a factorizar Tres a la m Profesor Entonces Tres a la m Factorizadito Bajo Y a la hora que factorizo Se me va Y me queda Tres al cuadrado Tres Tres Al cuadrado Muy bien Menos Igualito Acá factorizo Tres a la m Profesor Si factorizo Tres a la m No me queda Nada Cero No Si factorizo Tres a la m Te queda Uno Pues no Porque como no hay Nada Se sobreviene Que es uno Ah Ya Por supuesto Por supuesto Ahora mira Date cuenta Que tres a la m Negativa Y tres a la m Abajo Son igualitos Entonces No se que pasa Con eso Profesor Lo que pasa Es que Se me va Perfecto Ah Su Profesor Perfecto Entonces Continuamos la operación Por acá Abajito Y queremos Profesor Tres a cubo Es Veintisiete Por supuesto Menos Tres Que la tres a la m No sea tres Cuatro Sobre Tres a cuadrado Es nueve Profesor Y los otros Se eliminaron Caballero Nueve Menos Uno Menos Uno Veintisiete Menos tres Veinticuatro Sobre Nueve Menos uno Ocho Veinticuatro Entre ocho Es tres Simplemente Señoras y señores Déjenme decirles Que esta es La famosísima El Repite Claro que sí Fácil Y sencillo Como todas Muy bien Reduzca la siguiente expresión Tenemos X a la X Elevado a la X Por X Elevado a la 3 Por X Elevado a la X Y esto de acá Por X Elevado a la 5 Y este por X Elevado a la X Bueno Todo eso Dividido entre X Elevado a la Cuatro Profesor A la 3 Por X A la X Y todo eso Elevado al cubo Bueno Nos están teniendo Entonces reducir Este expresión A partir de lo que Nos están dando Profes ¿Cómo sería entonces En ese caso? Bueno Algo recontra sencillo Que vamos a ver Ahorita De inmediato En primer lugar Lo que vamos a hacer Acá Lo que vamos a hacer Acá Es aplicar Nuestra Operación De potencia De potencia ¿Cómo es eso? Mira Recuerda tú Que cuando tienes Dos términos Como así A elevado a la N Y todo esto Elevado a la N Esto es lo mismo De decir A elevado a la N Por N ¿No? Eso es A esta clase Le conoce Como la potencia De potencia Y es lo que Vamos a aplicar Ahora Pero Ahora Lo vamos a aplicar En forma contraria O sea Vamos a aplicar De esto Vamos a llegar A esto Lo que está Viendo O sea Sería así Mira Observa Claramente X elevado a la X Y también elevado a la X Por Acá Como esto Es 3 Por X A la X O sea Es 3 Por la X A la X Entonces yo Esto acá Lo voy a reducir Así X elevado a la X Elevado a la X Y todo eso Elevado al Q ¡Ah ya! Claro Lo que pasa es que Es lo mismo Bueno Que se multiplicara esto Por este exponente Ojo que se multiplica acá Con el exponente De esta base No con este Sino con este de acá Tiene que multiplicarse Con el exponente De la base De la base El exponente es este Este es el exponente De este otro ¿Te das cuenta? ¡Ah ya! Y el otro ¿Cómo sería, profesor? Igual también X A la X Y elevado a la X Y todo eso Elevado a la ¿Cuánto, profe? Elevado a la Quinta Claro, profe Al final Este 5 Multiplica con este General Que es el exponente Y sería 5X A la X ¿Te das cuenta? ¡Ah ya! Profesor Perfecto Y acá abajo ¿Cómo haríamos, profesor? Acá abajo También igual Esto acá Yo lo voy a representar Como X a la X Y elevado a la X Y este 3 Como está multiplicando Yo lo voy a sacar Sería elevado al cubo Pero con eso Ya está elevado A la 3 ¿No? O sea, este acá va aquí Y este acá Porque lo estoy poniendo a profesor Porque este cuando se multiplique Con X Va a ser así 3X a la X ¿Te das cuenta? Lo estamos separando Para que se vea mucho más fácil Entonces vamos a tener acá Bueno, este precio Que tú estás viendo Sería X a la X Elevado a la X Y todo eso ¿Elevado a cuánto, profesor? Todo eso elevado a la Bueno, como acá no hay nada Se sobreentiende que es 1 su exponente Y acá 3 y acá 5 O sea, es una idea 1 más 3 más 5 ¿Te das cuenta? 8 Y en el otro caso, profesor Bueno, sería X A la X y a la X Y luego, acá todo eso elevado a la Como es potencia de potencia Se multiplican los exponentes Sería 3 por 3 Entonces Vamos a tener X a la X y a la X Elevado a la ¿Cuánto, profesor? Elevado a la suma de 1 más 3 más 5 Sale 9 Sobre Igual X a la X Elevado a la X Esto elevado a la ¿Cuánto, profesor? A la 3 por 3? 9 O sea, mira Esto a la 9 y esto a la 9 Son igualitos Claro que sí, profesor ¿Qué va a pasar si son igualitos? Y se están dividiendo Y te queda simplemente 1 Number 1 Claro que sí Fácil y sencillo O sea, podemos decir nosotros Que esta acá es la R Que es nuestro problema Muy bien Reduzca la siguiente expresión Menos 2 elevado a la cuarta Más Más 8 elevado al cuadrado Menos Menos 2 tercios Elevado al cuadrado Más 47 sextos Elevado a la 0 Más Menos 4 elevado al cubo Más Menos 5 elevado al cuadrado Más Más 4 novenos Elevado a la 1 Muy bien Entonces Tal y como estamos observando nosotros Vamos a operar entonces Este expresión ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Por supuesto Entonces Profesor ¿Cómo sería en este caso? En algo lo encuentro sencillo Dejemos Profesor Ya que Ya que estamos acá Con esto Lo que estamos observando Sería en primer lugar Operar Y resolver cada uno de ellos Parte por par ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Por supuesto Muy bien Entonces sería Menos 2 elevado a la cuarta ¿Cómo? Como el exponente par Esto acá se vuelve positivo Entonces sería Más 2 a la cuarta Muy bien Acá sería Más Como el exponente par Bueno no importa El resultado también va a ser positivo Sería más por más 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 8 elevado al cuadrado Acá Como el exponente par Se vuelve positivo Sería más Por menos 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 2 tercios Todo eso Elevado al cuadrado Muy bien Más 47 sexto Elevado a la cero Bueno Cuando el exponente cero Obviamente esto acá Sería 1 Sin importar el valor Que te dé Bueno 1 sería Más Acá sería entonces Menos 4 elevado al cubo Sale negativo ¿Por qué? Porque cuando el exponente es impar Y el signo es menos Sigue siendo el mismo signo O sea Acá te daría Menos 4 elevado al cubo Más Luego el siguiente sería Más Bueno Menos Al cuadrado Es decir el exponente par Obviamente el signo cambia Sigue siendo Va a cambiar Ya no va a ser el negativo Sino va a ser positivo Sería Más 5 Al cuadrado Y acá sería Más 4 novenos Elevado a la 1 Como es a la 1 Sigue siendo el mismo número Entonces O sea 4 novenos Claro que sí Y más por más 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 4 Novenos Muy bien Ahora sí procedemos A operar esas expresiones También como lo pueden ver Desarrollamos 2 a la cuarta Sería 2 multiplicado 4 veces ¿Y eso cuánto me da profesor? Eso me da 16 Muy bien Más 8 al cuadrado 8 al cuadrado Sería 64 Muy bien Perfecto Profesor Menos 2 tercios Al cuadrado Obviamente Cada uno Ellos se distribuyen O sea Sería 2 tercios Por 2 tercios Eso sería 4 novenos El producto De los tercios Por los tercios Más 1 Menos 4 al cubo 4 al cubo Sería 4 por 4 por 4 Eso es 64 Más 5 al cuadrado 5 por 5 Es 25 Y más 4 novenos Inmediatamente Tú sabes Que dos cantidades Que tienen El mismo valor Como este de acá Y este de acá Y signos contrarios Se elimina Pues ¿No? O sea 64 menos 64 Me da 0 Entonces inmediatamente Se elimina Luego acá Menos 4 novenos Y más 4 novenos Mira Signos diferentes Se restan Y también se elimina Profesor Por supuesto Se elimina Este con este ¿Y qué es lo que me queda Profesor? Bueno Lo único que me está quedando Es 16 Más Bueno Después 1 Más Y 25 Nada más Eso es lo que me está quedando De toda la operación Salsa que tenía ¿No? ¿Te diste cuenta? Claro que sí Profesor ¿Y a cuánto es esto de acá entonces? Bueno Esto de acá Déjame decirte Que es 42 Claro que sí Señoras y señores Que es la RPTA De nuestro ejercicio Muy bien Fácil Y sencillo Como Todas Muy bien Claro que sí Reduzca la siguiente expresión Tenemos acá Entre paréntesis Más 2 Menos 3 Elevado a la 50 Menos Acá tenemos Menos 2 Más 4 Elevado al cubo Todo eso Entre Corchete Se elevado al cuadrado Menos Esta expresión Que es 2 más raíz de 5 Sobre 3 Más 8 sobre raíz de 2 Todo elevado a la cuarta Y eso Todo elevado a la 0 Llaves Y dice Dividir entre Esta diferencia Que es 2 tercios Menos 2 al cubo Sobre 3 Y todo eso Entre paréntesis Se elevado al cubo Muy bien Entonces vamos a reducir Esa expresión ¿No? Ya profe ¿Cómo sería entonces? Primero lo que vamos a hacer Es pegar Lo que está entre los paréntesis O sea Este de acá Que sería ¿Cuánto profe? Sería Más 2 Menos 3 No Signo diferente Se retraece Y se coloca el signo mayor El mayor es este de acá O sea Sería Menos 1 Y eso Elevado a la ¿Cuánto profe? Elevado a la 50 Vamos a ver Y luego Acá sería Menos Tan igualito Paréntesis Sería Menos 2 Más 4 También signos Diferentes Se restan Y se Lo que el valor De la cantidad mayor Es este O sea Más 2 Y todo eso Elevado al cubo Bueno Entre corchetes Entre corchetes Todo esto De acá Este elevado Tal y como lo vemos Al cuadrado Y lo voy a gastar De esta expresión Pero mira A ver Sin necesidad De desarrollar Lo que está adentro ¿No? Profe Rúno Mira Profe Desarrolla Primero esto De ahí No mira Todo esto Está elevado A la 0 Y recuerda Que cualquier cantidad Real Diferente de 0 Obviamente Elevado a la 0 Te daría Simplemente 1 A la 0 No importa Si no O sea Que todo esto Me da 1 Por supuesto Porque todo Esto es elevado A la 0 Por eso Simplemente Muy bien Perfecto Abriendo Llave Cerramos Por aquí La llavecita Y decimos Bueno Este está Dividido Entre Abriendo un paréntesis Por acá 2 tercios Menos 2 al cubo 2 al cubo Es 2 multiplicado 3 veces O sea 8 8 sobre 3 Y todo eso Elevado al cubo Tal y como me dicen ¿No? Ya está O sea Toda esa expresión Que viste Es arriba Ahora es la misma De abajo Y está mucho Más reducida Vamos a seguir Reduciendo Así Al mínimo Mira Menos 1 Elevado a la 50 Como el exponente Es par Tal y como lo puedes observar Entonces El signo acá Cambia O sea Se volvería positivo Sería entonces Más 1 A la 50 ¿Está bien? Ah ya Entonces profesor Acá sería 1 Elevado a la 50 Claro que sí Menos 2 Elevado a la 50 Bueno como el signo El exponente sin par Sigue siendo el mismo signo Más por menos Menos Será 2 Al cubo Perfecto Todo eso Está elevado Al cuadrado Menos 1 Menos 1 Abrimos llaves Y vamos a dividir Y vamos a dividir entre Esa expresión que estamos viendo Que bueno Como son fracciones homogéneas Se coloca el mismo denominador ¿No? Se coloca el mismo denominador Sobre 3 Y se restan 2 menos 8 Signo diferente Se coloca el signo Mayor Sería 8 Menos 2 6 Y eso Elevado Al cubo Ah ya Profesor Perfecto Ya se relojó Más aún Bueno acá 1 a la 50 Es 1 Caballero Menos 2 al cubo 2 multiplicado 3 veces 2 por 2 por 2 Es 8 Todo eso Elevado al cuadrado Menos 1 Y obviamente Abrimos llaves Dividido Entre Abrimos paréntesis Sería Menos Entre más Menos 6 entre 3 2 Elevado Al cubo Bueno Profesor A ver A ver Que tenemos acá Entonces Acá es 1 menos 8 Es menos 7 Sería Menos 7 Elevado Al Cuadrado Menos 1 Bueno Y esto Acá Obviamente Entre Entre Quién Profesor Siempre Menos Menos al cubo Bueno Como el exponente De ese par Se decían El mismo signo Sería 2 al cubo Así es La manera Que siempre Es Menos 7 al cuadrado Como el signo Al exponente Al exponente Par Se hace Positivazo Bueno Claro Profesor Perfecto Sería 49 Positivazo Menos 1 Y eso Va a estar Dividido Dividido Porque dice Entre Menos 8 Entre Menos 8 Perfecto Más Entre Menos Menos 48 Entre 8 6 6 O sea La respuesta De este Ejercicio Sería Menos 6 Claro Que sí Recontra Facilísima Y sencilla Como todas Claro Que sí Fácil Como todas Reduzca la siguiente expresión Tenemos Menos 3 Se elevado A la Menos 2 Menos Menos 2 Se elevado A la Menos 3 Más 1 Sobre 5 A la Menos 2 Más Abrimos Corchete 1 Sobre 2 A la Menos 4 Más 2 Séptimos Se elevado A la 0 Todo eso Obviamente Entre Abrimos Otro Corchete Menos 2 Se elevado A la 1 Sobre 6 Se elevado A Menos 2 Más Menos 1 Cuarto Todo Eso A desarrollar Esa expresión Tal y Como Me dicen Ahí ¿Cómo Sería Entonces Proceso Recuerda Lo siguiente Cuando El exponente Es negativo Entonces La cantidad Se tiene Que invertir Señoras Y Señores Y Al invertirse Obviamente Esta base Va a estar Como Denominador Claro Que Por Supuesto O sea Sería Así Mira 1 Vamos A Punta 5 1 Sobre Menos 3 Elevado Al Cuadrado O sea Para que El exponente Se haya vuelto Positivo Entonces Esto Debió Haberse Invertido Y Darte Esa Expresión Claro Que Si Menos Bueno Vamos A ver El siguiente Sería Simplemente Bueno Como El exponente Es negativo Se invierte Sería 1 Sobre Menos 2 Pero Este Elevado Al Q ¿Te das cuenta? Claro Para que el exponente Se positivice Más 1 Sobre 5 A la Menos 2 Ah Y ahora Lo contrario Como el exponente Es negativo Este acá Tiene que subir O sea Voltearse Para arriba Claro Sería 5 Elevado Al Cuadrado Muy bien Perfecto Más Haremos Haremos Corchete Y ahora Operamos Lo que está Dentro De esto ¿Qué pasa Tereza De esto Profesor 1 Sobre 2 A la 4 Igualito Se invierte Sería 2 Elevado A la 4 Profesor Elevado A la 4 Vamos allá Profesor Claro Se invierte Para que el exponente Se vuelva Positivo Más 2 Séptimos Elevado A la 0 Recuerda Que cualquier Número Diferente De 0 Elevado A la 0 Siempre Te va A dar 1 O sea Ese Resultado Es igual A 1 2 Perfecto ¿Vale? Ahora Eso lo voy A dividir ¿Entre ¿Quién Profesor? Entre Menos 2 Elevado A la 1 Sale Menos 2 Por eso Y eso Lo voy A Dividir Entre Esto Pero mira Menos 6 Elevado A la Menos 2 Ah Esto se invierte O sea Subiría Sería Entonces Menos 6 Elevado Al Cuadrado Claro Que Bueno Obviamente Esto se está Multiplicando Con lo que Está Viendo Por 7 Por Acá Y Ya Está Y al Final Esto Le sumamos Menos 1 Cuarto Elevado A Menos 1 Bueno Déjame Decirte Déjame Decirte De que Para que Le ponen Que sea Positivo Se tiene Que invertir O sea Sería Menos 4 ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo Promario Promario Y eso Llegó A 1 Porque Lo ponete A Menos 1 Y ahora Se volvió Positivo 1 Porque Se invirtió Obviamente La Francia Claro Es decir Progresor Perfecto Acá Sería Entonces 1 Sobre Menos 3 al cuadrado Sería 9 ¿Por qué? Progresor Porque Negativo Se vuelve Positivo 3 al cuadrado 9 O sea Más Lo que está Dentro De ese Por 7 Lo que está Dentro De eso Sería 2 a la Cuarta 17 ¿No? Porque Es 16 Más 1 17 Claro Exactamente Y eso Está dividido Entre ¿Quién? Progresor Está dividido Entre esa 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 Que Sería Menos 2 Por Menos 6 al cuadrado Negativo Al cuadrado Se vuelve Positivo Sería 36 Positivo Claro Que sí Más Bueno Acá Menos 4 A la 1 Sigue Siendo Menos 4 Por Más Menos Menos 4 Perfecto Progresor Acá Progresor Sería 1 Noveno Menos Por Menos Más Un Octavo Más 25 Y Sería Acá Este Resultado Sería 72 ¿No? Claro Sería Entonces Más Entre Menos Menos 17 Entre 72 2 Perfecto Y al final Menos 4 Ya bueno Vamos a operar Esa Entonces Esa 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 Vamos a 17 17 Sobre 72 Menos 4 Mira Mira caballero 17 Sobre 72 Menos 17 Sobre 72 Se te va Y te va a quedar 25 Menos 4 21 Bueno Gracias señores Déjenme decirles Que esta es la famosísima Repete A Por nuestro Problem Muy bien Fácil y sencillo Como todas Claro Veamos el siguiente ejercicio A continuación En el cual nos dice Reduzca la siguiente expresión 8 Elevado a la 2 tercios Menos 4 Elevado a la 5 medios Más Habemos Corchete 4 novenos Elevado a la 1 medio Menos 25 cuartos Elevado a la 1 medio Todo eso Entre 16 Elevado a la Menos 1 cuarto Menos 81 Elevado a la Menos 1 cuarto Y todo eso Más 1 sobre Menos 7 Elevado a la Menos 2 Bueno Profesor Entonces Vamos a operar Esa expresión Que me está pidiendo En primer lugar Ya sabemos Nosotros Ya sabemos Por ser De que Cuando Tenemos Un exponente Relacionario Un exponente Fraccionario El denominador Pasa a ser Índice De 1 raíz Bueno Entonces Sería acá Este Sería Raíz Cúbica Por ser Acaso Raíz Cúbica De Tiempo De 8 Elevado Al cuadrado Al cuadrado Perfecto Menos Acá El índice 2 Sería Raíz Cuadrada O sea Raíz Cuadrada De 4 Elevado A la Quinta Allá Por eso Perfecto Ahora El siguiente Sería Más Abre corchetes Abre corchetitos Y bueno Vamos a tener acá Elevado Al medio 4 novenos Al medio Este 2 Pasa a ser Radical Sería Raíz Cuadrada De 4 novenos Perfecto Y luego Acá Menos Bueno Pero profesor Pensa la 1 Claro Pero la 1 Es lo mismo Acá Este pasa Como raíz Sería Raíz Cuadrada Grande Recuerda siempre El denominador Del exponente Pasa a ser Raíz Pasa a ser El índice De la raíz Raíz Cuadrada De 25 Cuadradas ¿Por qué Cuadradas? Porque era 2 Pues Índice 2 Se llama Cuadradas Muy bien Ahora sí Ahora sí El 4 Obviamente Se está reduciendo Más Y tendríamos Que dividirlo Entre A ver Que sería Acá Ah ya Sería Este Raíz Cuarta Raíz Cuarta Perfecto De quien Procesor De 16 A la menos 1 16 Y todo eso Elevado a la menos 1 Perfecto Procesor Menos 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 Cuánto Procesor Menos Raíz Cuarta También Porque el índice Sería el denominador Como este de acá Es 4 Entonces pasa Como índice De un radical Sería raíz Cuarta De 81 Y este también Elevado a cuánto Por eso Este también Elevado a Menos 1 Por supuesto Perfecto Y ahora Tendríamos Nosotros Como el exponente Es negativo Se invierte La fracción Sería Más Menos 7 Elevado Al Cuadrado Claro Para que se volvamos Por así Digo Tendríamos La tercera Bueno Acá ya tenemos Acá sería Raíz cúbica De 8 Y eso es 2 Raíz cúbica De 8 De 2 Al cuadrado Menos Raíz cuadrada De 4 Es 2 También 2 Elevado a 5 Ah Ya Procesor Perfecto Acá Me saldría Sería Más Bueno Bueno Abrimos Corchete El cual Puedo trabajar Como paréntesis No hay problema Sería Raíz cuadrada De 4 2 Sobre Raíz cuadrada De 9 Es 3 Menos Raíz cuadrada De 25 Es 5 Sobre Raíz cuadrada De 4 De 4 Es 2 Y eso está Dividido Entre Acá sería Simplemente Raíz cuarta De 16 Cuánto es Procesor Es 2 Pero como está La menos 1 Se invierte Sería 1 Menos De la cuenta Agua Igual acá también Raíz cuarta De 81 Sería 3 Como está Elevado a la menos 1 Sería 1 Terce Muy bien Procesor Más Y el otro Sería Menos 7 al cuadrado Como el exponente Par Se hace Positivo Ahí está 7 al cuadrado 49 Perfecto Luego Seguimos Reduciendo La expresión Acá tendríamos 2 al cuadrado 4 Menos 2 a la quinta 32 Más Acá se multiplica En la Pablemente Para poder Restar Sería 4 Menos 15 Salve Menos 11 Menos 11 Sobre 6 Y eso Señores y señores Está dividido Entre Lo que nos sale ahí Que sería 3 por 1 3 Menos 2 por 1 2 3 menos 2 Sabe 1 1 Sobre 2 por 3 6 Claro Así se opera Más 49 Bueno Tú ya sabes Cómo se opera Esto Esto se opera En la Así Se multiplica En la Pero Como estos dos Son similares Se pueden eliminar A la hora Que se divide Y solamente Te quedaría Menos 11 Entre 1 O sea Menos 11 Cuánto Saldría Por eso Ahí Saldría Bien Vamos a Reducirlo Acá sale Menos 28 Menos 28 Acá sale Menos 11 Menos 11 Y acá Sería Más 49 A ver Menos 28 Menos 11 Menos 39 Más 49 Sale 10 Claro De Déjame Decirte Que esa Sería La Repetida De nuestro Ejercicio Claro Que sea Fácil Y sencillo Como todas Como debe de ser Cien Claro Que sea Reduzca La siguiente Expresión Tenemos 25 Elevado A la 8 Este 8 Elevado A la Menos 9 El Menos 9 Elevado A la Menos 2 Bueno El 9 Elevado A la Menos 9 No El Menos 9 Completo Y El 2 Elevado A la Menos 1 Perfecto Profesor Entonces De acuerdo A esto Nos están pidiendo Reducir Esto Nosotros Vamos a Reducirlo Fácil Y Sencillamente Comenzando A aplicar Desde Arriba Hacia Abajo O sea Se reduce De arriba Hacia Abajo No Por Abajo Sino Por Arriba Es donde Se Comienza Claro Esa La Forma Muy Fácil Y Más Sícil De Poder Hacer Esto Acá Entonces Iré Un Corazón Esto ¿A qué Será Igual? Bueno Esto Va a ser Igual A 25 Elevado A 8 Y Este 8 Elevado A Menos 9 Y Este Menos 9 Elevado A Menos 2 Pero Este Este De acá Que Estás Observando Sería 2 Elevado A Menos 1 Bueno Recuerda Que Cuando El Exponente Era Negativo Se Invertía El Número O sea Sería 1 Sobre 2 Elevado A La 1 Pero Como S1 Obviamente Este Que Lo Que Está Haciendo Que Va Darte Lo Mismo Pues No O sea No Afecta Para Nada Sigue Siendo La Misma Cantidad Por Eso Por Eso Claro Que Bueno Eso Va Ser Igual A 25 Elevado A 8 Y Este 8 Elevado A Menos 9 Pero Acá Un Momento Un Pequeño Momento Este 9 Elevado A Menos Un Medio Este Un Medio Vendría A Ser El Exponente Fraccional El Exponente Racional De 9 Quiere Decir Que Este 2 Que Es El Denominador Eso Ya Lo Tiene Que Ser Una Raíz De 9 O Sea Sería Menos Raíz Pero Como es 2 Sería Raíz Cuadrada Raíz Cuadrada De 9 Elevado Esto Acá Elevado A Cuánto A La Menos 1 Elevado A La Menos 1 Ah Ya Perfecto O Sea Sería 25 25 Elevado A 8 Y Este Elevado A Menos Raíz Cuadrada De 9 Profesor Es 3 Elevado A Menos 1 Perfecto Profesor ¿Te acuerdas? O sea Este 2 Pasó a ser Índice De Una Raíz Y Fue Raíz Cuadrada Raíz Cuadrada De 9 3 Elevado A Menos 1 Eso quiere decir Caballero Señorita Eso quiere decir De ¿Sabes qué cosa? De que esto vas a tener 25 Elevado a la 8 Y Elevado A la Menos Pero mira Fíjate La 3 A la Menos 1 ¿Qué cosa es eso? Profesor Eso quiere decir Que como El exponente Es negativo Se va a invertir Va a ser 1 3 Ah Ya Profesor Pero este elevado a la 1 Sigue siendo lo mismo Perfecto 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 Muy bien Ahora Ahora voy a seguir Copiando esto de acá Por acá Voy a seguir teniendo lo mismo Sería 25 Elevado Pero mira Este 8 Este elevado a la 1 tercio Como es El exponente Es fraccionario Entonces El denominador Pasaría a ser Índice De un radical O sea Se ve a raíz cúbica O sea En otras palabras Estamos hablando De la raíz cúbica De 8 Pero Este está elevado A la 4 Que va a ser Que le va a la Menos 1 A la Menos 1 Ah Perfecto Profesor Eso va a ser 25 Elevado a la raíz cúbica De 8 Es 2 Porque 2 Por 2 Por 2 Te da 8 Y eso Elevado a la Menos 1 Muy bien Entonces Profesor Esto va a ser 25 Elevado a la 2 Elevado a la Menos 1 2 Elevado a la Menos 1 Profesor Porque esto Lo que estás viendo Se ha invertido El 2 Se ha invertido Por eso Y ahora Este denominador De acá Va a pasar a ser Índice O sea Sería Raíz cuadrada Raíz cuadrada De 25 Y esto Elevado a la 1 O sea Lo mismo Raíz cuadrada De 25 Y la Raíz cuadrada De 25 Señoras y señores Déjame decirles Que te da 5 Muy bien Señoras y señores Esto de acá Sería la RT Te da En nuestro De ejercicio Claro que sí Fácil Y sencillo Como todas Y como debe ser Siempre Claro que sí Reduzca la siguiente expresión 5 a la m Multiplicado por 5 al cuadrado Menos 5 a la 2 Menos m Más 5 a la x Por 5 a la 3 Menos x Más 5 al cuadrado Por 5 a la menos 1 Menos 5 a la m Muy bien Entonces vamos a reducir Esta expresión Tal y como me dicen En este problema ¿No? Date cuenta de que En este caso Estamos viendo Una Distribución Con respecto a la multiplicación Que se está dando En cada uno de ellos O sea Este acá va a multiplicar Al de acá Y también multiplicar Al de ahí Entonces ¿Cómo sería Profesor? Ah Sería 5 a la m Por 5 Al cuadrado Menos Bueno 5 a la m Por 5 5 a la 2 menos m Ya va a multiplicar A cada uno de ellos Más Acá sería 5 Como es el producto De 2 potencias De igual base Se coloca una sola base Y se suman los exponentes Sería X Más 3 Menos X Bueno acá Más Y acá también De la misma manera Esta acá Va a distribuirse A cada uno de ellos O sea Sería entonces 5 a cuadrado Por 5 a la A la m ¿Está bien? Así A cada uno de ellos Y entonces Le afecta Bueno Bueno de la misma forma Como vimos Anteriormente Estos dos Son potencias De igual base Entonces se coloca La misma base Y se suma Los exponentes Sería M más 2 Menos Acá también Igual Sería 5 ¿No? Como son La misma base Y se suman Los exponentes Sería M Más 2 Menos M Más 5 Acá Date cuenta De que X Menos X Se me va Y te va a quedar 5 al cubo Nada más ¿No? Porque sobrevive a 3 Más Acá Igual a M Son potencias De igual base Sería 5 Elevado a la 2 Menos 1 Claro Que sí Menos Y acá sería 5 Elevado a la 2 M Perfecto Perfectísimo Bueno entonces Seguimos Y iremos Por eso Acá tengo Pero mira Antes de continuar Date cuenta De que Esto de acá Es 5 A la N Más 2 Y esto de acá Es 5 A la 2 Más Este Exponente Es el mismo Porque recuerden Que el orden De los humanos No altera la suma M más 2 Es lo mismo Que 2 Más M Y es Mira La misma base Y este está Con signo positivo Y este está Con signo negativo ¿Eso qué quiere decir Profesor? Eso quiere decir Que se anulan Se restan Y esa restatividad Se anula Ah Claro que sí Profesor Por supuesto Bueno profe Acá también De la misma manera M menos M Se me va Y me va a quedar Menos 5 Al cuadrado Más 5 al cubo Que sería 125 Más 5 El elevado A la 2 menos 1 1 A la 1 O sea Que el resultado De esto Sería Menos 25 Claro que sí Más 125 Y esto Más 5 Claro que sí Profesor Y lo que te da Obviamente Esa operación Sería la Respuesta Bueno La respuesta Sería 105 Claro que sí Profesor Fácil Y sencillo Como todo Muy bien Muy bien Aplicadito Y muy explicadito Claro que sí Así es El siguiente ejercicio De continuación En el cual nos dice Reduzca la siguiente expresión Tenemos la expresión E Que sería el cociente De dos cantidades Multiplicativas X al cuadrado Por X a la cuarta Por X a la sexta Por X a la octava Y así 200 factores Sobre X Por X al cubo Por X a la quinta Por X a la séptima Y así sucesivamente La multiplicación De doscientos factores Bueno Dice que X Tiene que ser Mayor que dos ¿No? Ya Entonces Profesor ¿Cómo reducimos eso? Lo vamos a reducir Fácil y sencillamente Mira Observa lo siguiente Vamos a decir La expresión E Va a ser igual a Yo lo voy a separar En Cocientes ¿No? O sea Cocientes individuales Que se están multiplicando O sea Tenemos acá X al cuadrado Sobre X Multiplicado por X a la cuarta Sobre X al cubo Por el siguiente X a la sexta Sobre X a la quinta Por el siguiente X a la octava Sobre X a la séptima Y así sucesivamente ¿Cuántos doscientos factores? ¿Cuántos doscientos factores? Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Muy bien Profesor Entonces yo lo he separado Así En Cocientes individuales ¿No? Para que se puedan Aplicar fácilmente Una de las operaciones Más rápidas ¿Cuál es esa operación Profesor? Cociente de potencias De igual base Mira Estas son dos potencias De igual base Entonces ¿Qué va a pasar? Se van a restar Sus exponentes Como aquel exponente Es uno Entonces se va a restar Y va a ser X a la dos Menos uno Por el otro Sería X a la cuatro Menos tres Por el siguiente Sería X a la seis Menos cinco Por el siguiente Sería X a la ocho Menos siete ¿No? Y así sucesivamente Los doscientos factores Se cumplirá lo mismo Bueno Veamos Profesor ¿Esto cuánto me da? Esto me va a dar X a la Dos Menos uno Ah ya Eso sería X a la uno O sea X Nada más Por X a la cuatro Menos tres Cuatro Menos tres Es uno O sea X Nada más El siguiente Se es menos cinco Uno X Nada más Y el siguiente Ocho Menos siete Uno Y así sucesivamente Señoras y señores Se va a multiplicar El mismo X ¿Cuántas veces? Profesor Se va a multiplicar Doscientas veces Porque son doscientos factores Ah ya Profesor Ya pues Si fuese dos Sería X al cuadrado Si fuese tres Sería X al cuadrado Muchísima RTT A De nuestro Problemita O sea Este programita Era un problemita Inofensivo Mira como sale Re Contra Sencillísimo Con Todas Muy bien